Me preguntó por mi nombre, ¿cuál es su nombre? Le dije, Margot Escobar, queda detenida por orden del señor gobernador Martín Quito. Entonces yo abrí mis brazos y dije, ¿por qué? ¿Qué he hecho? Y en este momento cuando abrí mis brazos me sujetaron y yo lo que hice es votarme al suelo. Recuerdo en 1992 a mi madre ponerme en su pecho y avanzar hacia Carondelet. Fue desde entonces donde los procesos de lucha de mi madre han sido parte cotidiana de mi vida. En ese momento me arrastraron, me dieron duro y no lograban subirme al carro. Creo que es una parte del ser humano de que basado en la protección de la vida de uno no sé de dónde sale la fuerza. Y entre unas seis personas no lograban subirme. Y lo que hizo un policía era doblarme la pierna. Todo se venía abajo porque se veía que los jueces obviamente estaban comprados, el intendente, el gobernador, todos estaban con la orden directa desde la presidencia de detenerla y desaparecerla. Esa fue mi sensación en ese momento. Qué terrorismo, si solamente era mi presencia en las calles, mi presencia en el apoyo de los derechos. Eso es lo que siempre he venido haciendo y lo voy a seguir haciendo. No lo hacía más que solamente por mí, sino también por lo que estaba pasando aquí en el Ecuador. Por lo que estábamos viviendo. Por la forma de llevar la política, este gobierno correísta, ¿no? Que frente al mundo aparecía como un socialista del siglo XXI, que era un hombre a seguir, ¿no? Cuando una persona estorba de una o de otra manera, lo desaparece, ¿no? Entonces, yo siento de que lo que pensaban era de que yo pare, ¿no? Ya tenga miedo y no salga. Pues se equivocaron. Sigo y voy a continuar haciéndolo. Porque pienso que la mejor herencia que uno puede hacer es dejar, o sea, esto que sea lo justo, que haya respeto a la naturaleza, haya respeto a los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas, que los derechos humanos sean en verdad respetados de cada uno de los ciudadanos, ¿no?